Con los dos se ha perdido mi cordel, se ha perdido mi polo En tu nombre tomaré Si te quiero brindaré Y claro que sí, somos Las voces de La cumpia Si me dejas por otro querer Que te vaya bien No quieres luchar tú a ti Si no me quieres guiar Te tengo en cuenta que atormentes A mi pobre corazón Que me deje amor Fresita Si sabes Que te quiero con el alma Eres felicidad Que te vaya bien Fresita y solterito Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Te he encantado Amor Isabel Te voy a ser el año bonito La gente de Guachipa Presito de Zaymor Jimena Osquitar La gente de Copalca Chiqui Dayo Marquitos de Lico Independencia Y su amor Chino Lili Kuczynski Toro Carmen Debreña Y su pequeño Matías Torito Cotevía Corazón de Lico Tron Fresita Y su amor Jimena Y su amor Daniela José Y su amor Melisa Jimena Y su amor Fresita Hoy no mando Y su amor Milano Fresito Donalo de la gente La Chata Carolina Quina Cristaza Herrera Para las guapitas Con mucho cariño Mil amores Cena Retocina la voz De la cumbia Para Mañuco Su pequeño Matías Chelo Cristian Elmer Elmer La ladrona Que me robó El corazón Que yo guardaba De la mañeana Tú, por qué razón, sin consultar y sin llamar Lo que es la vida, me enamore de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Te tolo bien, si te robas, quiere me amas, beso mi amor Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Te tolo bien, si te robas, quiere me amas, beso mi amor Amor Rico Para Jesús Para Jesús de Ventería Para Karen La gente Rico Rima Hola Mañuco y Chomera Se me quiere Matías Pantro Puca Y se me quiere Mitzumi La China Frisuna Guerrera Para Fiorella Enrico Comas Fiorella y su amor Panetones Todino La gente de Popalca, Chiclayo La gente de Tres Mayo La China Frisuna Guerrera Pantro 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 Para los guapetes Y Gonzalo Recociendo el Citanio La Guampero Mucho cariño Y Torcoma Chate Stephanie Darby, su amor Daniela y su pequeño Matías Cantinero Cantinero Quieres mi copa Será la última que me tome por tu amor Cantinero Quieres mi copa Será la última que me tome por tu amor Sabes que te quiero con todo el corazón Sin que aleja de mi Sabes que te quiero con todo el corazón Sin que aleja de mi Seguridad 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 Adios amor Adios amor Adios amor Adios amor Nuestro amor terminó Debe ser algo Adios amor Adios amor Adios amor Adios amor Si deciden volver Hay un lugar en mi corazón Garuil, Zamora Daniela Para Fiorella, el Zamora Esa Carolina Chino Princesa Herrera Y Azuzun, Zumico Kuchiski Mayumi, Elina Y sus grandes amores La gente de Palabra Para Yajaira, Rigo Polito, con Perrita Ven a Gustavo Y su Mayariza Y sus amores Con cariño Y se viene en camino En camino Ahora ya es muy tarde Que me vuelves a buscar Todo lo que fue tuyo Yo quiero que busque Ella es linda de cariño Último tú le apreciaste Ahora sigue en camino Que la quites tú Ella es linda de cariño Que el tiempo no le apreciaste Ahora sigue en camino Que la quites tú Jairo Ricardo Samor, Chino, Cintia Uy, Leru Vecito, Tito, Tavo Madrina, China, Princesa Herrera La gente de San Camilo Con cariño San Camilo, Independencia Dice Sigue tu cariño Sigue tu cariño No me vuelvas a buscar Sigue tu cariño Sigue tu cariño Vete y dándame, baby Para Gaby Somor Lorma Panchalón y Somor Dale Primero Panchalón Pantro Panchalón y Somor la China Gustavo y Somoy Arinsa Y sus grandes amores Panchalón En el 2019 Semile y Putra en Camilo ¡Hala! ¡Carolina Estefani! ¡Girillín! ¡Ah, la cucha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!